Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta oportunidad vamos a hablar de uno de los puntos fundamentales en el estudio de la Kabbalah. Vamos a hablar de la espiritualidad en la Kabbalah y su relación con nuestro mundo material, es decir, la espiritualidad relacionada con la materia. Así que comencemos. Para ver este tema vamos a trabajar con un libro maravilloso del doctor Mario Javier Saban que se llama 30 chispas de luz, reflexiones cabalísticas para el día a día. Un libro que es una especie de síntesis de todas sus obras porque va mostrando los temas más importantes de la Kabbalah en forma muy sintética y muy sencilla. Yo por supuesto he subrayado algunos fragmentos, los que más me han llamado la atención, por lo cual les recomiendo que busquen el libro y que lo lean completo para poder tener mucho más material de lectura que simplemente lo que voy compartiendo en el vídeo. Así que vamos a comenzar la espiritualidad entonces y su relación con la materia. La importancia de la materia, si somos seres con un cuerpo material, debemos tener conciencia de que somos almas también. En algunos ámbitos espirituales lamentablemente existe la idea de que la espiritualidad está disociada de la materia. Es como creer que si yo soy un hombre espiritual, no tengo que tener una casa, ni un auto, ni comida. Es decir, que para acceder a cierto nivel espiritual tengo que renunciar a la materia. Bueno, así arranca el doctor Saban. Más adelante dice que para la Kabbalah debemos ganarnos la vida éticamente, pero debemos cobrar. Estamos dentro del mundo material y la espiritualidad no constituye una fuga de este mundo material. Al contrario, cualquier fuga de ese mundo constituye un desequilibrio. Hemos sido creados dentro de un cuerpo material que tiene necesidades materiales y no podemos renunciar a ellas. La pregunta entonces que deberíamos hacernos es la siguiente. ¿Por qué se nos ha creado dentro de un cuerpo material entonces? Esta es una reflexión para otro análisis, pero aquí la clave es que aprendemos en este envoltorio que debemos cuidar y proteger. O sea que en este envoltorio, en este cuerpo en el que estamos, es donde aprendemos. Aquí sí que debemos cuidarlo y protegerlo debidamente. La espiritualidad de la Kabbalah no es una fuga del mundo material, pero tampoco es el desequilibrio del materialismo reinante. Ni el materialismo ni la fuga de la materia. Ambos son dos extremos desequilibrados. O sea que tanto si caemos en separarnos del mundo material o caemos en el materialismo, estamos yéndonos hacia dos extremos porque estamos ante un importante desequilibrio. Nuestro compromiso es con la materia para otorgarle santidad. Aunque nuestra alma proviene energéticamente del otro lado, vivimos y existimos de este lado. Es decir que por más que nuestra alma venga del mundo espiritual, nosotros vivimos en el mundo material. Comprender el valor de Malhut, es decir, del mundo material, que aunque es la dimensión inferior, es donde debemos aprender a captar la poderosa luz que viene de Keter. Así que es muy, muy importante conciliar el mundo material con el mundo espiritual. No se puede fugar del mundo material, o sea, dejarlo, alejarnos del mundo material e irnos, por ejemplo, a meditar a una cueva. Ni se puede tampoco volcarnos tanto al mundo material descuidando la espiritualidad como caer en el materialismo. El mundo espiritual y el mundo material entonces deben estar en un equilibrio porque cuando nos vamos hacia uno o hacia el otro extremo estamos desequilibriando nuestras energías. Muy bien, eso es todo por este video. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo video. Y les recuerdo que si quieren saber un poco más, les recomiendo el libro que acabamos de leer, el libro que acabo de compartirles, 30 Chipas de Luz, del doctor Mario Javier Zamán, Reflexiones Cabalísticas para el Día a Día, un libro que recomiendo completamente y que es realmente muy interesante porque nos permite ir reflexionando sobre un tema por vez día a día durante los 30 días del mes. Eso es todo por este video. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego. La Kabbalah se trata de compartir. Me comprometí a crear videos sobre Kabbalah con el objetivo de llevar luz al mundo. ¿Tú, te comprometes a compartir el video llevando luz también? Cuando pones me gusta, comentas y compartes, estás llevando esa luz y nunca se sabe quién puede necesitarla. Desde ya, te lo agradezco de corazón. Nos vemos en el próximo video.